Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución y análisis al contenido de EA que salió el día de hoy viernes Primero que nada salió este Henrik Mkhitaryan de la Europa, todavía puede mejorar más esta carta de Roto de Final Es bastante similar al que salió en Draft al Sumer Hit, así que es muy buena carta 4 de Skills, es el tema, o sea, el Sumer Hit tenía 5, pero 4 está bien de todas maneras, 5 de Pie Débil Buen ritmo, tiro bastante bueno, que el remate para estas alturas podría ser mejor Pase muy bueno, simplemente el pase largo, no sé, no me convence Buen regate, y le falta un poquito de fuerza En rasgos solo tiene con estilo y jugador de equipo Estilo de química que le pondría Seguramente le pondría tal vez Tal vez algún motor para subirle un poco más el regate y el ritmo O un halcón, uno de esos dos estilos de química Motor o halcón Vamos a ver la solución, vale 90 mil monedas En Play y 97 mil en Xbox Y vamos a ver Sus posibles comparaciones Que serían estas cartas, gente Yo la veo muy buena Porque casi no tiene competencia de esa banda En la serie solo está Ronaldo Este Ronaldo yo creo que sí es mejor Y ahorita anda como por 600k, 400k Así que si le llega para Ronaldo Yo usaría a Ronaldo antes Que a este Gitarian Sobre todo porque este Ronaldo te puede jugar de extremo, delantero De cualquier posición prácticamente en el ataque Luego tenemos a Berardi Que es el segundo mejor en esa banda Pero Berardi es bastante malo, gente Honestamente no tiene ni pie débil Tiene... No tiene el mejor tiro, ni el mejor pase, ni el mejor regate Es mucho mejor Gitarian Y una carta que está muy chetada por esa banda Que a mí me gusta es Vishka Es un jugador que tiene muchos rasgos Tiro con el pie exterior Sobre todo es un rasgo muy bueno que le ayuda Tiene 4-4 Tiene buen ritmo Buen tiro Buen pase Buen regate Es una cartaza Pero este Gitarian Le da mucho potencial Sobre todo porque puede mejorar Y porque Se buggeó Uy, gente Ah, puse el super hit Puse el super hit De error, mío Puse el super hit Puse el super hit Ya dije De seguro le subieron las skills No, no, no Puse el super hit Este es el... El US del live Porque puede mejorar Y lo veo con bastante potencial Si llega a pasar la Roma de ronda De ponerse muy top, gente Así que Yo si usara sería Me lo haría, la verdad Ah... Yo sé que me van a preguntar Si Callejón o él Yo me quedaría en banda Si me lo van a usar por banda A Callejón In-game Lo van a poner de MSO Me quedo con este Gitarian Esta es la solución 90.000 monedas 97.000 en Xbox Bastante barato La verdad No es caro El único tema con estas soluciones Es que piden pues mucha química Y pues Aquí podrían poner Cualquier medio 84 De la serie que ustedes tengan Este Sirigu vale 9.400 en Xbox 8.500 en Play Rufier También lo podrían cambiar Por cualquier Medio 84 O francés Vale 7.700 Este es Rufier En Xbox 7.600 en Play Ahí se pueden ahorrar Unas monedas Coman En banda izquierda Coman 9.200 en Xbox 8.300 en Play Perisic 9.000 en Xbox 8.000 en Play Goretzka 8.200 en Xbox 8.000 en Play Havers 8.600 en Xbox 7.800 en Play Nabri 9.000 en Xbox 8.000 en Play Ta 7.000 en Xbox 7.300 en Play Este año de Tanta Centra por derecha Boateng 10.000 en Xbox 9.800 en Play Lucas Hernández 11.500 en Xbox 10.000 en Play Y Pablenka 7.300 en Xbox 7.500 en Play Vamos a seguir viendo Lo que salió el día de hoy Porque el día de hoy Tenemos más contenido Aparte de este Henrik Mkhitaryan Salió también en Objetivos Un Ansu Fati De Medio 92 Vamos a verlo Es este Tiene bastantes buenas Estas la verdad Puede seguir mejorando Porque es carta OSR Live Así que se puede poner mejor Todavía este Ansu Fati La verdad Los retos Son sencillos Honestamente Son de Rivals Pero Nada más Uno te pide ganar Y solamente Es anotar Goles con jugadores De la Liga Santander Y son 6 partidos Así que es bastante similar A Semedo De hecho Los podría hacer A los dos juntos Si no has hecho Semedo Es bastante fácil Tiene buenas stats Porque en game Tiene 98 de aceleración Y 95 de velocidad de sprint Así que puede ser Muy buen revulsivo 4-4 4 skills 4 de pie débil El tiro para mi le falta Posicionamiento Tiene 84 Y tiene Pero tiene 93 de finalización Lo cual le va a ayudar bastante El pase 95 de pase corto 92 de pase largo Muy buenas stats La verdad Así que yo se recomiendo Que se lo hagan este Y si no Pues lo pueden tener en SBC O sea es una media alta Así que no está nada mal Y pues bueno Sería todo el contenido Que sacaron hoy Está muy bien la verdad Y pues Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!